¡Suscríbete al canal! a ver si no pasa el voto no también lo voy a esconder disculpas y retírate no te cantes no te creas i amigas seguro bueno soy ok en el principio de la gente la gente está la gente está muy grande ahora sí ahora sí la gente la gente yo iba a jugar con luke pero dije no puse a cargarles la mano Bien, bien, chavón. Llegas, 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 patrón, llegas. ¡Hija de todo el mundo se te montó! Lástima. ¿Se te montó? Bien, chavón. Abre tu mano también. 1,500 ¡Buenos ojos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!